Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob se asienta en Egipto Estamos repasando el capítulo 46 de Génesis Ahora vamos a ver los versículos 6 y 7 Tomaron su ganado La hacienda que habían adquirido en Canaán Y se fueron a Egipto Jacob y todos sus descendientes Jacob llevó consigo a Egipto a sus hijos y sus nietos A sus hijas y nietas Y a todos sus descendientes El viaje se planificó más rápido de lo que se pudo pensar Y el viaje fue con toda la familia y con todo el ganado Con todo lo que aún tenían Una caravana prácticamente yendo hacia Egipto Ahora veamos qué pasó cuando Jacob con su familia llegaron allí a Egipto Bueno pasaron muchas cosas Uno José llevó a cinco de sus hermanos para presentarlos al faraón Porque José quería asegurarse ahora de tener todo transparente De no ni siquiera dar la idea de que ahora venían personas Para tomar una parte del territorio de Egipto Y que venían porque eran bueno familias de fulano de tal Él quería todo transparente Así que lleva y presenta a sus cinco hermanos Como una muestra de que su familia era grande En segundo lugar José no expuso a sus hermanos a estar en la corte pagana Esto es bien interesante Cuando faraón se entera que hay una familia Que llega allí y que es la familia de José Faraón piensa Si tengo a uno como José Que es un extraordinario líder ¿Cómo deben ser los hermanos? ¿Cómo debe ser el padre de él? Entonces en lugar de tener uno puedo tener varios Y esto va a ir para arriba Pero José sabía que en esa corte pagana No todo realmente era color de rosa Para alguien que tiene el temor a Dios Así que José no expuso a sus hermanos en esa corte Y entonces más bien pidió otra cosa Y es lo que vamos a comentar como número tres Entonces resulta que faraón entonces pregunta ¿Y cuál es el oficio de ustedes entonces? Ellos dicen Tus siervos se han dedicado toda la vida a la ganadería A estar en el campo A tener sus animales allá Sus granjas, en fin Y entonces dice el faraón Ok, entonces tendrán una tierra Donde precisamente tienen pasto abundante Para su ganado Y les dan una tierra de verdad Para que prosperaran allí Y eso les provocó prácticamente algo más Y ese es el número cuatro Resulta que faraón le confía ahora el ganado a ellos Y les dice Si ustedes son expertos en ganadería Y les doy una tierra donde hay suficiente pasto Y agua para su ganado Por favor cuiden también de mi ganado Por supuesto me imagino yo que los hermanos Contentos, felices de poder corresponder A esa oportunidad que les estaban dando De ir y estar allí Y además recibir alimentos Y finalmente pero muy importante Jacob bendice a faraón Esto tiene una connotación importantísima Hablando espiritualmente Resulta que el faraón se consideraba En el concepto pagano El dios O el representante de un dios acá Entonces se creía superior Y los habitantes de ese imperio Así lo miraban Pero en este caso Cuando Jacob bendijo a faraón Lo que queda claro es que faraón está diciendo El dios de Jacob El dios de José Es superior a cualquier otro intento que haya De llamarse Dios Y por eso el faraón recibe la bendición Y Jacob bendijo allí al faraón Qué oportunidad más maravillosa que nosotros tenemos Porque hemos sido adquiridos Para hacer también luz para otras personas Que tú y yo donde estemos Brillemos Dios te bendiga Soy Ebro Blero Recuerda hoy es el día de tu salvación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video